Es menester y es importante que tome la palabra en este momento porque este proyecto de los bueyes de Guayaquil, el malecón, inicia en el año 2009, cuando la Armada del Ecuador toma la responsabilidad de recibir a todos los veleros de Sudamérica y de algunos veleros de Europa que llegan a dar y a celebrar los 100 años de las batallas de independencia en Sudamérica. En ese momento, este compromiso que adquiere la institución como Armada del Ecuador toca las puertas del municipio de Guayaquil para recibir en el reino guayas a todos estos veleros. En prolongadas reuniones de trabajo, inclusive en desayunos en la casa del señor alcalde, se inicia y se empieza a dibujar este proyecto de construir los bueyes en el malecón. Fueron muchas las ideas, pero al final del camino ya para septiembre del año 2009, el alcalde indica, tengo yo pago los bueyes en el malecón y los indica, señores de Armada del Ecuador, tengo un millón de dólares, les entrego un millón de dólares. Con ese millón de dólares empezamos a dibujar y a bosquejar y a soñar en hacer los bueyes en el malecón. Lastimosamente, en el año para enero del 2010, con todos los dineros que debíamos recibir, pedimos el apoyo de todos los muelles privados para recibir a 12 veleros de Sudamérica y de Europa que llegaron. Y por primera vez en la historia de Guayaquil, se celebra el desfile táutico más grande de la historia. A lo largo de este hermoso río Guayas, las velas desplegadas de 12 veleros. Un espectáculo que quedó grabado e impreso en un libro que se llama Guayaquil a todas velas, escrito y diseñado en paz descanse por Miguel Ollar. El año anterior pasaron a transcurrido desde el año 2010 hasta el 25 de julio de 2015, justamente hace un año en el propio desfile naval, el señor alcalde, soñador, ilumbrador de este futuro de Guayaquil, en este mismo salón, nos indica, vamos a reactivar nuevamente los muelles. Y me llama una sesión de trabajo y la armada del Ecuador una vez más me da la responsabilidad y me encomienda a mí que tome las reuniones del cambio de trabajo con la alcaldía de Guayaquil. Señor alcalde, el sueño que lo dibujamos, el sueño que tuvimos de ver desplegando todas las velas, de ver es ingresar a buques turísticos acá, hoy día se hacía realidad. Hoy día se hacía realidad con la firma que ya está firmado y tenemos ya el depósito, el primer depósito hecho a stilade para todos los destruyos y luego la construcción de los muelles de Guayaquil, que son tres. Un muelle de 180 metros de largo al pie del Palacio de Cristal. La prolongación del muelle del buque Escuela Guayaquil, de este yacú naval, hasta el muelle del buque Morgan, 150 metros más de muelle. Y no podíamos olvidarnos de la gente y que le gustan los deportes náuticos. Y se diseña y está en la mente de nosotros y listo para la construcción una marina municipal, la primera marina municipal que dé cabida a 40 yacés al pie de la rotonda. Ese es el sueño, ese es el futuro que se vislumbra. Ver al río Guayaquil lleno de barcos, lleno de velas y buques de turismo, con los cuales ya se contactaron, los otros contactaron con el río del Caribe y con el propósito turístico para que ingresen buques de hasta 7 metros de calado al muelle del Palacio de Cristal. Estos buques están ya diseñando, viejas de empresa diseñando, hacer las rutas Callao, Guayaquil, Marta y Panamá, con buques de 700 pasajeros que podrían tener una vez al mes o dos veces al mes a Guayaquil. Este gran proyecto y este sueño es complementario, es grande, es visionario. Se complementa con la construcción de las esclusas, a las cuales otra buena noticia, la alcaldía de Guayaquil ha dado su actualización y también está financiando la construcción de las esclusas. Gracias por esa visión, señor alcalde, gracias por esa confianza en la Armada del Ecuador, lo entrega la Armada del Ecuador. Y se complementa con el dragado del río Guayaquil, especialmente de Barra Norte y el Bajo Paola, que solamente nos falta un metro para dar calidad a esos buques de 7 metros de calado. Y las dragas del Ecuador, listas y atentas para poder trabajar. Estamos listos, señor alcalde, para condenar su apoyo con las dragas del Ecuador también. Este diseño de los buques y este trabajo, cabe mencionar, agradecer a dos personas muy importantes que han trabajado sin descanso y solamente con la visión de querer tener un Guayaquil náutico. Los asilleros ahora en el Ecuador, en nombre de su gerente, el capitán del avión Camilo Delgado y un diseñador y el comandante, el capitán del avión de los servicios pasivos, Diego Manquilla, a lo cual nos tenemos acá. Y les quiero agradecer, porque independientemente de todo su trabajo, sin buscar ningún reto económico, ellos lo han hecho desde hace 5 años. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor comandante general de Marina. Gracias, señor alcalde, por reconocer la confianza y seguiremos trabajando en este futuro y en esta misión de Guayaquil náutico. Gracias. Diriguemos a ustedes ante este marco de piezas de Guayaquil, de piezas de las maras. En esta ciudad, la ciudad del río grande y del estero, ese es el ambiente que nos trae Julio. Con este marco es muy grato poder dirigirnos las palabras. Asentada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en el cerro de la Culata, esta se fue extendiendo sobre las faldas del mismo, pero teniendo a su lado el gran río Guaya, el cual le daba el carácter de puerto y lo iría convirtiendo en un centro comercial de enorme importancia. Los duques de comercio. Después de remontar la ría, salían al Golfo y seguidamente navegaban por la mar del sur, transportados a su mercancía. La ciudad fue creciendo por la parte baja o planicia hacia el sur y en lo comercial dependía de cuatro actividades. El corte y exportación de madera, la construcción naval, su función portuaria para la sierra y la cosecha y exportación de cacao. Cada una de estas actividades dependería a su vez del carácter esencialmente marítimo de la ciudad, que con su río permitía la prosperidad de la nación. La construcción del malecón de Guayaquil es la obra pública de más larga historia y sobre él se construyó el primer muelle que en 1842 ya estaba listo y se lo dotó de un pequeño ferrocarril hasta los depósitos de la aduana. El segundo fue enteramente de esfuerzo privado, pues lo construyó la firma de Antonio Pérez y compañía, el cual se inició el 21 de abril de 1857 denominándose después Muelle Fiscal, este existente en la actualidad, junto al IACH Club Naval. En el mismo contexto, la hermana del Ecuador que nació con la gesta del 9 de octubre de 1820 participó de las vivencias de esta ciudad puerto, teniendo como elemento de navegación a ese gran río, que ha permanecido como fiel testigo de un pasado glorioso y que hoy resplandece en sus orillas a través de esa gran obra llamada Malecón 2000. Hoy es un día histórico para la requerida ciudad de Guayaquil. Se suscribe el acta protocolar que permitirá la construcción de tres muelles para recibir buques y fomentar el turismo de la ciudad. Gran iniciativa que nació tras la constante preocupación de la Armada del Ecuador por el progreso y desarrollo de la casa que la vio nacer, además de haber sido durante años una continua aspiración marinera, el tener un lugar para el atraque seguro de las naves que ansiosamente desean llegar a puerto. De igual manera, la iniciativa citada se ve reforzada por el desfile náutico que nos deslumbra cada año en el mes de julio, recordando a todos los habitantes con nuestras naciones netamente marítimas por vocación, origen y destino. Mensaje que ya ha sido transmitido desde hace algún tiempo al mundo a través de eventos significativos como las regatas navales en las cuales se reciben forma amigable a veneros de varios países quienes visitan emocionadamente el puerto de Guayaquil. Finalmente, es necesario señalar que esta importante constitución por parte de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil permitirá recibir en un futuro distinguidos navíos nacionales y extranjeros quienes cobijarán con sus velas las tranquilas aguas del río Guayaquil, incrementando así el número de personas que transportan el mensaje de ecuatorialidad hacia el resto de mares del mundo. Muchas gracias. Santiago de Guayaquil, desde su fundación, tuvo a su lado al gran río Guayaquil, el mismo que le dio el carácter de puerto y, a través de los años, le permitió convertirse en un centro comercial de enorme importancia, pues a ella arribaban y salpaban los navíos que contribuyeron a la prosperidad de la nación. En el mismo contexto, la Armada del Ecuador, que nació con la gesta del 9 de octubre de 1820, participó de las vivencias de esta ciudad-puerto, teniendo como elemento de navegación a ese gran río que ha permanecido como fiel testigo de un pasado glorioso y que hoy resplandece en sus orillas a través de esta gran obra llamada Malecón 2000. En una constante preocupación de la Armada del Ecuador y de la Municipalidad de Guayaquil por el desarrollo de la ciudad, se visionó y materializó el siguiente acuerdo, convenio de cooperación interinstitucional que celebran el gobierno autónomo centralizado municipal de Guayaquil, muy ilustre municipalidad de Guayaquil y la empresa pública Astilleros Navales Astinave EP, que tiene por objeto formalizar la cooperación entre las dos instituciones del Estado con la finalidad de emprender acciones conjuntas que permitan poner en operación tres muebles a ser construidos en el Malecón 2000 para poder recibir buques turísticos y fomentar así el turismo en la ciudad de Guayaquil. Cooperación, en el presente caso, se traduce mediante la entrega de fondos municipales que ascienden a la cantidad de 483.958 dólares con 59 centavos según presupuesto establecido para la ejecución de los estudios del proyecto, construcción de facilidades de amarre y obras marítimas complementarias a las obras del Malecón 2000 en el río Guayaquil. Por lo anteriormente expuesto en la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de julio de 2016, firman para constancia a los señores abogados Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil, vicealmirante Fernando Novoa Rodas, comandante general de la Armada del Ecuador, contraalmirante Almílcar Villavicencio Palacios, director general de intereses marítimos. La Armada y Guayaquil son los mismos. Por eso, hasta su día conmemorativo es el mismo. confluyen en el río y en el mar. La vocación es la misma. Por tanto, el trabajo y las metas tienen que ser conjuntas y las mismas. Dentro de ese marco, como lo ha dicho Amílcar aquí, Velas 2010 que se dio con éxito, debió ser el inicio de un proyecto cofinanciado. Los problemas a los que él se ha referido no permitieron que esto se dé. Pero la aspiración no podía quedar trunca, la necesidad no podía quedar insatisfecha, la ambición no podía quedarse inmaterializada. Y por eso el año pasado, justamente en esta fecha, en este siglo, yo me comprometí a impulsar este proyecto con fondos municipales. Y lo vamos a hacer en tres años. Los estudios están en marcha. Se estima que en tres meses, según se me ha informado, los estudios estarán terminados y podremos iniciar a través de las mismas instituciones de la Armada, en este caso la TINAVE, lo que demanda un convenio público de cooperación y ejecución sin otro trámite que es la construcción del primer muelle, el que estará ubicado aquí para que acodere este símbolo de Guayaquil, de la Armada y la Patria que fue la Guaya y que se prolongue hasta la hoy día se conoce como el muelle del Morga, aproximadamente 150 metros. esperamos también según los cálculos de los que tengo noticias que en un año aquí en esta misma fecha y en este mismo ciclo estemos inaugurando ya el primer muelle y luego a muelle por año porque este es un proyecto de tres ejercicios como se lo hemos explicado a los representantes del Armada podamos inaugurar secuencialmente el segundo y el tercer muelle. Nosotros estamos terminando y lo inauguraremos muy pronto un muelle turístico y deportivo en Puerto Santana y muy seguido a eso una rampa para que la gente que hoy día no usa el río antes no lo usaba porque simplemente no se podía usar por razones que prefiero no recordar igual que el estero salado tenga como llevar sus embarcaciones como sacarlas como abastecerlas tener el servicio respectivo eso es un adelanto complementario a este proyecto de manera que una vez más creo que esta unión entre la Armada y el municipio va a dar sus frutos yo quiero ser claro esto no es política la Armada no puede hacerla y yo hoy no quiero hacerla las promesas que no se cumplen no sirven para nada las palabras que no se convierten en obras no sirven para nada lo que se destruye es similar a lo que no se construye porque acaba no existiendo y lo importante es construir para construir hay que tener no solo voluntad no solo deseo sino que hay que tener dinero cuando las cosas se administran como se tienen que administrar sin milagros ni magia simplemente con honestidad con seriedad con previsión con precaución sabiendo que hay que gastar muy poco e invertir mucho aún en época de crisis hay el dinero y este es el caso de la administración municipal de manera que este proyecto dejará de ser proyecto para hacer realidad dentro de los plazos correspondientes pondremos nosotros el dinero necesario estoy seguro que la Armada cumplirá a través de sus distintas empresas con los plazos estudios construcción y ejecución y muy pronto gracias a eso Guayaquil y el país podrán tener algo que se requiere hace muchísimo tiempo que es devolverle a la ciudad a sus ciudadanos y a la Armada no la tradición y la historia sino el uso real del río y permitir que el río siga fundido con el mar como la Armada está fundida con el presente y el futuro de Guayaquil muchas gracias aplausos 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 a la Armada a la Armada a la Armada Gracias.